Pumas, les devuelven a Fabio Álvarez e Igor Meritao. En los Pumas de la UNAM siguen los problemas, pues les devuelven a Fabio Álvarez e Igor Meritao. Ahora están obligados a buscarles equipo. En los Pumas de la UNAM siguen los problemas, pues les devuelven a Fabio Álvarez e Igor Meritao de cara al torneo Clausura 2024 en la Liga MX. De entrada, ninguno de los dos jugadores está presupuestado para colarse en la plantilla de Gustavo Lema. Mientras que los cupos de no formados en México están a tope. Ambos jugadores sudamericanos han descendido con los equipos que estaban cedidos y esto los pone de vuelta en México para definir su destino. Álvarez perdió la categoría en Argentina con Colón de Santa Fe, mientras que Meritao se fue a la segunda división con Goyaz. Una situación bastante complicada para ambos futbolistas. De acuerdo con fuentes desde Sudamérica, indican que tanto Álvarez como Meritao reportarán con los Pumas. Pues tienen contrato vigente y son los encargados de buscarles un nuevo destino dentro de su carrera. De entrada, estos jugadores no están contemplados por el cuerpo técnico actual de los felinos para sumarse a la plantilla. Estos dos elementos representan un problema para los Pumas, mismos que están obligados a buscarles un nuevo destino. La directiva debe mover el mercado para poder colocar a Fabio e Igor, mismos que le siguen perteneciendo con contrato vigente en la institución. Solo una decisión de Gustavo Lema podría cambiar la situación. Regresan Fabio e Igor. La realidad es que en los Pumas de la UNAM les devuelven a Fabio Álvarez e Igor Meritao de cara al torneo Clausura 2024 en la Liga MX. El argentino y brasileño no están contemplados para ser parte de la plantilla universitaria. Sin embargo, deben moverse rápido para poder encontrarles un nuevo destino en sus carreras. Desde Argentina apuntan a que Colón se ha visto obligado a romper el contrato de préstamo con Fabio Álvarez. Él mismo tenía un cargo que debían pagar a Pumas. La directiva encabezada por Víctor Godano debió poner sobre la mesa un dinero para rescindir el contrato del volante y pagar esa deuda con Pumas. Indicaron desde Santa Fe Deportivo sobre la situación del jugador argentino. En el caso de Meritao fueron los mismos Pumas quienes pidieron de vuelta al jugador tras su descenso con el Goyaz. Sin embargo, ya le están buscando un nuevo destino en su carrera y suena para el juventude y crisiuma de la segunda división en Brasil. Por lo que apenas reportaría con los felinos y volvería a marcharse. Estos dos casos de Álvarez y Meritao se sumarían al de Nicolás Freire. Desde hace algunas semanas se adelantó que el defensa central argentino ya no sería requerido en el Olimpiakos de Grecia y también se vería obligado a regresar con Pumas, quien le buscaría un nuevo destino dentro del mercado. Sin duda alguna, un dolor de cabeza más para los del Pedregal.